Gracias por ver el video 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 ¿Pero eso fue un sencillo, un 78, que fue eso? Antes grabamos dos temas En el quinto de 78 En el 78 En el 78 En el 78 En el 78 ¿Y eso salió como el conjunto de Carlos Román o cómo salió? La gente no le paró bolas Le pararon bolas huevos Uno dice Hola Netflix Hola mi señorita A ese sí le pararon bolas Y en cambio este que no soy yo Ahora sale a construir un solo Y todavía lo ponen Todavía lo ponen Todavía está de moda Maestro, usted vio un documental que hizo Disco Fuentes hace poco Que ha publicado Que los tropicalazos Usted sale ahí No lo sé Sí, claro ¿Qué dicen? No sé No, usted lo entrevistaron acá Y hablan del Very Well Ajá Que eso fue algo novedoso para la época Porque eso La gente se preguntaba ¿Eso qué? Rock and roll ¿Qué es eso? Porque ahí lo que sale es un hi-hat Un charles Tsss, tsss, tsss Tsss, tsss, tsss Tsss, tsss, tsss Tsss, tsss, tsss Tsss, 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 tsss La gente de los rockeros de la época Decían Bueno, pero esta locura que es que ¡Ven Ford de Colombia! Me recundé eso que era Eso fue algo extraño eso, ¿eh? El Fuente Deméter es lo que hacía de Carlos Román Sí Carlos Román ¿Acerca las letras de Carlos Román? Carlos Román No, la letra le puso Antonio Fuente Pero... Pero... Así Sí Él escribió eso Y entonces Carlos trajo Y usted tocaba ahí el acordeón Claro ¿Pero se escucha el acordeón ahí? Claro Claro Sí, lo que se escucha Sí La guitarra se escucha bastante Sí La guitarra del Maestro Mora Bien No sabía que decía No era Mora Maestro Yo vi Un coleccionista Que usted había grabado Con el Maestro Antonio María Peñalosa ¿Eso fue cierto? Claro ¿Usted es donde grabó Y cuándo con él? En Peñalosa 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 Maestro ¿Usted tiene su coleccion de las obras que usted ha grabado? La tenía La tenía pero sí Aquí hubo un problema Una vez que pegó un aguacero Un tormentito Y todo Se arrancó Y tumbó las paredes Y el colegio de ahí Se tumbó paredes Y el colegio de ahí Se me dañaron Se me dañaron Y los discos se me dañaron Se me dañaron Es lo que medio quedó por ahí Entonces Se había Afinado Aquí Porque los discos se me dañaron Se me dañaron Se me dañaron Se me dañaron Yo era un mexicano Un mexicano Un mexicano Un mexicano ¿Han? ¿Y el Maletín? ¿Cuáles fueron sus éxitos musicales? Recuerden Con calor Que tuve así Éxitos Cantando yo Esa no lo digo yo ¿Eso? ¿Eso? Pero eso, la primera versión fue la suya, eso como se llamaba, yo no digo nada, eso me puede pasar, eso fue famoso, se llama nada, nada, usted lo grabó por primera vez maestro, ah, bueno maestro, aquí tienen sus grabaciones, esto que es maestro, Johnny Azusa, ah, de Johnny, y ese, y el tema ese, si la cumbia se hiciera de luto, tú también tocas el acordeón ahí, sí, de Carlos, de Carlos Román, sí, pero eso, pero tú tocas el acordeón ahí, sí, si la cumbia se hiciera de luto, maestro, venga yo tengo unas preguntas, Carlos Román, de dónde era, de Cartagena, y el hermano, Roberto, de Cartagena, también, o sea, que ellos vinieron aquí a Barranquilla, e hicieron el grupo con usted y con Aníbal Velázquez, mi primero fue con Aníbal, ellos hicieron el conjunto de Aníbal, Carlos Román, Roberto Román, y Juan Velázquez, Juan, el hermano de, de Aníbal, esos no eran los, no sé qué, del Magdalena, los Magdalena, sí, eso fue lo primero, después se murió, me murió Carlos, Alberto, Roberto, Roberto, entonces, Carlos hizo el conjunto de Aníbal, pero esa música se le llamaba Vallenato, ¿cómo le llamaba usted? ¿Guaracha? le decían Vallenato, le decían, la Vallenato era más rápido, y esas lentes así eran Vallenato, pero no tenían nombre Vallenato, pero dígame una cosa, ¿es cierto que tenían influencias de la sonora matancera, de la música cubana? no, ¿no? porque la Guaracha era cubana, o sea, eso es de la música cubana, pero el estilo era distinto, sí, no, correcto, correcto, sí, pero, Carlos Román, con, venga, déjeme ver ese, con Morgan Blanco, aquí están los temas, ¿no? ni cuerpo ni corazón, ¿cuál es ese maestro? no tiene cuerpo ni corazón, el very very well, Carlos Román, el cubanito, ese también lo grabaron ustedes, ¿y metiste el acordeón tú? ¿tú metiste el acordeón ahí? el cubanito, ¿sí? sí, lo grabaron Carlos y yo lo grabé yo también, cantando yo y cantando Carlos, si es que Morgan también cantaba, y hizo varios discos cantando, ¿eh? sí, ¿sí? mira, la vez es de aquí, tenemos candela, la mancha, la ramita de Matimba, aquí está, ah, no es de Marimba, Matimba, aquí dice, no, Marimba, está mal, se equivocaron ahí, la pica así, ramita de Matimba, porque le fueron contando, ramita de Matimba, que me voy a la quebrar, ramita de Matimba, ¿dónde se está? vamos a bañando, ramita de Matimba, ¿aestro este es usted? ¿sí? hay un amigo que... ah, esa foto, esa foto era muy típica, en un local que él tenía, sí, miren, ¿qué hay por aquí? uy, carajo de él, Morgan Blanco, y eso, aquí hay coro, ¿verdad que yo soy Blanco? ¿sí? ¿tómale ahí? ¿tómale ahí? esos son barajes, ¿tú? ah, aquí yo le te hizo coro Juan Piña, ¿sí? ¿cuál está? Morgan Blanco y los viajeros, carrabita de Matimbá, noche de cumbiamba, los viajeros, cumbia nativa, roca maría, cumbia de miércoles, canita pintada, ese es oro, barilacuanta, cumbia negra, sabor de cumbia, cumbia sobre el mar, ¿hace pura comida? sí, ¿te conoció Pepe Moreno? sí, claro, un empresario que cantó con Pacho Galán, nos iniciamos de, cantó con Pacho Galán, Pepe, Pepe, tiene una chico de pinta, ya falleció, ya muere, hace como dos, hace como dos años que murió, unos dos o tres años que murió, más, y me encuentro el de Peñalosa, porque yo vi que ellos grabaron, un coleccionista en Medellín lo tiene, ¿cuál? un coleccionista que se llama, no sé, había un muchacho por allá, tiene su disco ese de Peñalosa con usted, pero no lo he podido conseguir, ah bueno, ah, ahí dice Peñalosa, ah, vealo aquí, este es, este es, sí, sí, este es, no, huele madre, pero aquí Peñalosa, ¿qué hace maestro? los arreglos, hizo una parte de arreglos, en medio, toca la corrupción y graba lo que tú vas a grabar, que yo después pongo un, la trompeta, la trompeta, una cosita pequeña, un de ahí con, un bombón, pero pequeñito, ah, ese era, ¿cómo se llama el, 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 los agonos, sino bombardinos, no, otra cosita más pequeñita, que se llama, una trompeta más pequeña, que se llama, trompeta pequeña, sí, es una trompeta, no, buble, eso, el buble, el buble, y jesón, sí, sí, por ahí con la visión, pero esto ya fue de los 70, ¿no? supongo que esto fue de 70, yo creo que más tarde, no, más tarde, no, más tarde no, esto no fue de los 80, no, 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 antes de los 80, no, por eso, esto fue, no, esto fue de 77, 76, por ahí, un LB, ¿no fue? este, concierto de acordeón, pero, lo, lo hicieron ahí, lo decimos, ¿ya lo grabó? sí, excelente, este es el que, sí, yo estoy claro, pero, ¿y este cuál es nuestro? Baila Sabroso, ese es el mismo que ya, ah, ya lo vimos, Baila Sabroso, en ese base coronial de laque y José Velasco, y, cara, usted tenía Sonora Ballenata, Sonora Ballenata, sí, ah, pero conservas algo, siempre el agua no se, el agua no se llevó todo, no, y recopiló, porque estaban en, la mayoría estaban en, LOMBLEI, en LPS, ¿y quién los pasó a digital? eh, un muchacho, le mandamos a hacer trabajo, ah, pues sí, porque si, ¿cuántos hijos son ustedes? somos seis, ¿cuántos son ustedes? somos seis, dos varones, y, ah, ¿y a algunos les gustó la música? a todos, ¿y la discutan? yo, yo soy cristiano, pero todavía sigo tocando en la iglesia, para el señor, ya no lo hago a nivel secular, ¿con qué? ¿con el acordeón? no, percusión, ¿sí? me dediqué más que toda la caja, ah, mi hermano sí, toca acordeón, Morgan también, ¿quién te puso ese nombre, Morgan? ¿ese es su nombre artístico, o nombre de pila? nombre de pila, sí, lo que pasa es que, mi padre, mi padre no era el, el director de la, de, el colegio, este, la, yo decía, yo estoy aquí en el barrio de Valle, pero, entonces, se enamoró de una de las, de los, de los padrinos, se enamoró de una de las maestras, ¿no? no se me hacía el nombre, de los, no se me hacía el nombre, ¿no? ¿no?